JARIFEOS DE ADRENALINA, LA MAGIA DEL JARIFEO Viene, va a hacer la ropa de la pinta En la lucha que tiene, y que hay no, nunca acabas con la chica ¡Suscríbete al canal! Aquí están, señoras y señores, Rancho en la Primavera, ha traído camporales de muchísima experiencia, ha traído camporales de muchísimo trabajo, y bueno, aquí están en el centro del ruedo, el amigo Fidel, y todo su equipo de trabajo, la gente que sigue, y anda por todos lados con Rancho en la Primavera. Señoras y señores, vamos a presentarles a la otra, los revolucionarios de Jesús Chávez de la Cruz de Calixto. Ahí están, señoras y señores, damas y caballeros, en el centro del ruedo, Rancho El Balal. Pero véngase por este lado para que sean los dos ganaderos juntos en el centro del ruedo. Señoras y señores, vamos a presentarles a la organización, y vamos a presentarles a la cabecilla y pozo público. Aquí está su representante, el encargado. Máximo grado y el potro de Nayarit, vamos a ver, con lo listo, señoras y señores, cuidado, cuidado, muchachos. Llamamos a Máximo grado, viene de Rancho en la Primavera, los hermanos Vargas. ¡Fuerto, muchachos! Aquí está la salida, potro y el Máximo grado. Cuidado, ayúdenlo, muchachos, ayúdenlo, 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 chingados. Otro de Nayarit, no lo pudo agarrar de abajo, y ha caído con el suelo. Atención a la salida, público presente. Estoy preparado. Listo, señoras y señores. Listo, muchachito, agárrese con todo. El canto, soy y canto. Lleva, con todo, cuidado, muchachos. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, ayúdenlo, suébrele, por favor. Solitario de Rancho en la Primavera. Todo preparado, señoras y señores. Vamos a ver. Se llama Mago Merrín, el momento en cualquier segundo. Se abrió la puerta. Agárrate, Maña, se llama Mago Merrín. La puerta, mandona. El Maña se apuró. El Maña se agobora. Se llama Mago Merrín. La puerta, mandona. La puerta, mandona. Agarrándose, momento. Agarrándose, sabroso. Maña de Kimichi, es el Mago Merrín, señoras y señores. Parece que ha sido todo. Vienen los lazos, los cabezales. Los que acreditan la bancada del Maña. Maña se baja con el aplauso del público. Maña de Kimichi, Nayarín, señoras y señores. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver a Viña Junior. A Viña Junior de Valladolid se llama Catrín. Vamos a ver, corazón. Asegurándose para poder bajar. Asegurándose para poder hacerlo. Aquí nos tenemos. A Viña Junior se llama Catrín de Mago Merrín. No te vayas, a Viña. Sigue me fallando, muchachos. Le dais de cintura al corazón. Es el que un fin del rey se va a ganar. A Viña Junior. Los carros bonitos, los carros abuelos. A Viña Junior. Parece que ya no habrá forma de mover. Vienen los que me salen, muchachos. Se autoriza la de plástico a Viña Junior. Cuidado, cuidado para que le pueda bajar, muchachos. No agarró bien, no agarró de abajo. Donde debe ir. Bien agarrado en la Viña Junior. En el casito de rancho. El de Pará. Señoras y señores. Ahí se baja con el aplauso del respetable público. Barba de Oro viene el desobediente Junior. Barba de Oro viene el desobediente Junior. Compre tan de gran parracho la primavera de los hermanos Vargas. Se prepara la número 5. Barba de Oro viene el desobediente Junior. Barba de Oro viene el desobediente Junior. Se llama Barba de Oro de rancho. La primavera. Cuidado con los lazos, cuidado con los lazos. Cuidado con los cabezales, muchachos. Cuidado, cuidado. Se baja el muchacho. Se llama Barba de Oro. Barba de Oro viene el desobediente Junior. Barba de Oro viene el desobediente Junior. Barba de Oro viene el desobediente Junior. ¡No se vayan, mi hermano! ¡Sígane peleando! ¡Venga, pasarás peleando, señoras y señores! ¡Una jugada extraordinaria! ¡Venga, muchachos! ¡Que no se arreglen los paneles de todo! ¡Porque el fin de esta familia está lejos de Nayarit, haciendo la buena boca! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, muchachos! ¡Cuidado! ¡Ayúdenle, por favor! ¡Uno hechicolos, mi amigo! ¡Adiós, acomitante, barrio! ¡Eso! En la cuadra de mi gente, ella se ve bien, la gente está celebrando ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Cuidado, muchachos! ¡Agáñense con todos! ¡Se llama dos y no! ¡Aquí está el Charro Junior! ¡Así de pelea! ¡Así de aguanta! ¡Así de soporta! ¡Charro Junior de Nayarit! ¡Se llama dos importantes! ¡Vamos a la primavera! ¡Es todo lo que baja el ritmo poco a poco! ¡No! ¡Parece que ya no hay forma de mover al Charro Junior! ¡Van a llegar los que me salen, señoras y señores! ¡Cuidado, cuidado! ¡Es que acreditan la bajada del Charro Junior! ¡Esto puede ser mejor en la cena, mañana, muchachos! ¡Esto es con la zona del Charro Junior! ¡Abrir! ¡Se es por el camino con el otro! ¡Soy amigo sobre todo! ¡Y ese arriba miro! ¡Si quieres una vez, una vez, fuera ya luego cambiamos! ¡Para la gente! ¡Haz! ¡emaal l toughest! ¡Soy amigo! ¡Todo listo! ¡Todo preparado, señoras y señores! ¡Aquí nos vamos, Pollo! ¡Aquí Fortune! ¡Alguien este pasaje! ¡Aquí está Pollo! ¡Aquí está su casa! ¡Ayúdenlo! 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 Y hay un 35 más de regalo, pero está cayendo desde la revista. Todo listo señaló Bandido de Amores. Viene en el rancho La primavera. ¡Cuál es el botazo! ¡Aquí está la semilla! ¡Esto es el diálogo! ¡Bandido de Amores de la primavera! ¡Esto es el diálogo, señoras y señores! ¡Esto es el partido de Amores de la primavera! ¡Aquí está la semilla! ¡Esto es el diálogo, señoras y señores! ¡Haciendo la comuna de solidaria! ¡Esto es el partido de Amores de la primavera! ¡Van a llegar los cabezales! ¡Van a llegar los más a los que acreditan la bajada de Elson del Llano! ¡Vengan los cabezales, muchachos! ¡Vengan los cabezales! ¡Vengan los cabezales, muchachos! ¡Vengan los cabezales, son del llano! ¡Listo para que les pueda bajar! ¡Listo para que les pueda bajar! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado, muchachos! ¡Vengan los cabezales, muchachos! Eso, ¡vámonos! ¡Vamos, amigos! ¡Venca! ¡Venca, Comán! ¡Venca, Comán! ¡Venca, Comán! ¡Venca, Comán! ¡Venca, Comán! ¡Que sean los de Dios que hay, hermano! ¡Aquí está la salida! ¡Es el Comán! ¡Es el Comán! ¡Acuántas peleas de punta! ¡Vaya, señoras y señores! ¡El Comán se queda! ¡El Comán se queda! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Aquí está la salida! ¡En general, el Comán hacierto una buena monta! ¡Vaya, vaya, vaya, damas y damalleros! ¡Que van a asegurar los que le saben! ¡Cuidado para que el Comán le pueda ganar! ¡Se la dio un poco la grama, pero el fin este tonto tocó la escuela! ¡Vaya, muchachos! ¡Vaya, muchachos! ¡Hay que ayudarle para que le haga la bajada! ¡Ahí se les nota! ¡La gran pasión! ¡Jarifeos de adrenalina! ¡La magia del jarifeo!